Y no habiendo otro saludo más ad hoc para esta situación, ¡Va a la Borghulis, frikis! Así es, después de una larga espera, culminó la séptima temporada de una de las series más exitosas de HBO, que nos dejó a todos paralizados con su capítulo de 79 minutos de final de temporada. Y así es, hablo de nada más y nada menos que de Game of Thrones. ¡Suscríbete al canal! Bueno, si decidiste continuar, a partir de este momento no me hago responsable de los spoilers. En temporadas pasadas ya pudimos ir viendo el camino que cada uno de los personajes tendría en esta temporada. Y con el regreso de nuestro rey en el norte, Jon Snow, gracias al Señor de la Luz... Donde por fin en esta temporada descubrimos su linaje y su nombre... Pudimos ir viendo el poder que la casa Stark ha vuelto a adquirir en Winterfell, gracias a la ayuda de Lyanna Mormont y los Señores del Norte. Que si bien es cierto que Jon perdió la legendaria Batalla de los Bastardos, fue hasta ese momento que gracias a la ayuda de Petr Baelish, que Ramsey Bolton pudo ser derrotado. Pero esta es solo una parte de todo el desmadre, ya que gracias a lo ocurrido en Mirin, Daenerys por fin se dirige a King's Landing para hacerle frente a Cersei y poderse hacer del trono de hierro. Pero lógicamente, este no es un camino fácil, ya que con el consejo de Tyrion, esta debe actuar con cierta cautela, si no todos sus planes pueden irse abajo. Aunque para Daenerys esto es complicado, ya que tiene a sus hijos para derrotar a sus adversarios y quiere atacar de una vez sin tener que esperar. Pero mientras tanto, en Citadel, Samwell logra ayudar a un desolado Yora, que ya se hacía resignado por la enfermedad del escama gris que lo asolaba. Pero gracias a sus conocimientos y desobediencia, Sam logra cuidar a Yora y este se vuelve a reunir con la Khaleesi para ayudarla a hacerse del trono de hierro. Que de hecho, este encuentro fue bastante emotivo para los fans de la serie. En esta temporada, vimos varias cosas trascendentales y varios puntos importantes que nos ayudarán a comprender más la temporada 8 y la alianza de todos los personajes. Lo primero de todo es que gracias a la decisión de Jon de mostrarle a Cersei la existencia de los White Walkers, esta accedió a darle sus soldados para la batalla en el norte, cosa que le revela a Jaime no ser cierta, ya que su plan es dejarlos que luchen y solo vencer al bando ganador de esa batalla. Esto ocasiona que Jaime por fin deje a Cersei y él se va a ayudar al norte. Una de las consecuencias más trágicas de la ida al otro lado del muro fue la pérdida de Viserion, uno de los dragones de Daenerys. Pero eso no fue lo peor. El Rey de la Noche convirtió a Viserion en un dragón White Walker. O un dragón blanco de ojos azules. Y esto significa que le dieron a los Caminantes Blancos un arma muy poderosa con la cual atacar. Sansa por fin, por fin chinga, hace algo bueno, ya que después de todas las artimañas de Littlefinger para dividir a las hermanas Stark, ella al final se dio cuenta de todas las traiciones que Petyr ocasionó a su familia. Gracias a su hermano, la más significativa fue que gracias a él, Ned Stark fue asesinado en King's Landing. Es ahí donde, a base de un truco, enjuicia a Sir Baelish, donde al final es ejecutado por Arya. Deshaciéndose por fin de uno de los más grandes traidores de la casa Arya y la casa Stark. Se consuma una de las cosas que todos los fans estaban esperando, el encuentro sexual entre Jon y Daenerys. Aunque también se devela el verdadero nombre y linaje de Jon, quien es en realidad Egon Targaryen, hijo legítimo del lobo y el dragón, Lian Stark y Rhaegar Targaryen, lo cual lo convierte en el verdadero heredero del trono de hierro. Y a su vez, el sobrino de Daenerys. Y gracias a que ahora el Rey de la Noche tiene un maldito dragón en su poder, logran por fin darle en su Mauser al muro para cruzar, ocasionando que la batalla por fin sea desatada, pero ya eso lo veremos en la temporada 8. La temporada 7 estuvo muy cardíaca. Volvimos a ver a personajes que no habíamos visto en la temporada anterior. También vimos nuevas alianzas y nuevas traiciones, que le dan un punto central a esta ficción de la televisión, que no volverá a ver la luz sino hasta el 2019, con la temporada 8 y temporada final de esta serie, que solo contará con 6 episodios. Ya hay muchas especulaciones de lo que veremos en la temporada final de esta serie, pero siempre mantendrá a los fans a la expectativa de que es lo que veremos. Esperemos que este año y medio se pase muy rápido. Esperemos que te haya gustado este breve resumen de la temporada 7 de Game of Thrones. Recuerda darle like y compartirlo, y también ver el video que hicimos el año pasado sobre esta serie. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube como NRG Media MX. Y recuerda también que estamos en la aplicación de Power Rangers Legacy War, y en el juego de Injustice 2. ¡Nos vemos y balar los haris!